Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Masi y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, ¿vale? Antes de comenzar con este vídeo quería recordaros de que tengo una cuenta en Instagram, ¿vale? Llamada arroba Masi Senpai, ¿vale? En la cual subo tanto fotos como historias todos los días Con lo cual, si queréis ver todo lo que subo y estar pendientes de mi feed diario básicamente Pues podéis seguirme en arroba Masi Senpai, que lo tenéis aquí debajo, ¿vale? Y bueno, eso, si me sigue mucha gente, ¿vale? Estaré siguiendo a los suscriptores que den más like a la foto Así que bueno, seguidme en la cuenta y nos vemos por Instagram Os dejo con el vídeo de hoy, ¡adiós! ¡Uah, iuua, iuua! ¡Buenos días, mundo! No, Dios mío, chicos, no sé qué pasa anoche, pero escuché una especie de reactor O sea, como si estuviesen aparcando un cohete al lado de mi casa Dije, mira, esto tiene que ser imposible, tiene que ser un sueño O ya me estoy flipando un poco, de verdad, porque es que ocurren cosas tan extrañas por la noche Que es que ya las cuento y seguramente ni me creéis Pero bueno, me están tocando la puerta, así que allá que voy ¡Es mi amigo Lía! ¿Qué pasa Masi? ¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros? Bienvenido a mi casa Es que a mí que también ha venido ¡Qué calvo! ¿Qué tal chicos? ¿Pero qué hacéis aquí, compañeros? Bueno, pues venimos para ofrecerte una actividad recreativa, Masi ¿Una actividad recreativa? ¿Cuál es el reto de likes? El recreativo de likes, sí, el recreativo de vuelva Bueno, el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Y tenemos que intentar llegar al reto de 9.732 likes en este vídeo, Masi Pues venga, vamos para allá, chicos, ya hemos escuchado a Elías Tenemos que llegar al reto de 9.732 likes en este vídeo Y todo el mundo tiene que suscribirse para más videos de Minecraft, chicos Dale a like, suscribiros, muy importante Y también tenemos otra actividad que ofrecerte ¿Cómo que otra actividad, Elías? A ver, cuéntame, compañero ¿Te interesa un seguro para lavadoras? Eh, para lavadoras Y bueno, una pista, una pista, a ver, Masi, alejate un poco porque necesito un poco de espacio ¿Cómo que? Vale, vale No, esa es la pista, esa es la pista Como que necesita un poco de espacio Porque no hace falta que te alejes, ven ¡Oh, vamos a hacer una cita con chicas! ¿Y qué tiene eso que ver? Porque las chicas te piden su espacio Pues también, ¿no? Bueno, pero hay un espacio más grande que ese Entonces, ¿cuál es? A ver, muéstrame, Elías Pues a ver, ahora estamos, ¿dónde estamos? En casa, estamos en el interior Sí, estamos aquí en el planeta de Minecraft Y lo opuesto sería Pues estar fuera del planeta de Minecraft El exterior, el espacio Este, que nos vamos al espacio, Masi De verdad, ¿eh? De verdad ¡Oh, Dios mío! ¡Que había cohetes aquí! Bueno, pues eso, nos vamos a ir al espacio Te lo hemos dejado, vamos A ver ¿Vamos a irnos los tres al espacio cada uno en un cohete diferente? Efectivy Wonder ¿Y cuál es el mío, chicos? ¿El del medio? Pues bien, pero espérate un momento ¿A dónde nos vamos? ¿Nos vamos a un planeta o a una estación espacial? No, a una estación Porque el planeta, eso es más arriesgado ¡Oh, eso me van a mucho más! ¡Venga, vas allá! ¡Venga, vas allá! ¡Tecnología justa! Elías, Elías, nos lo has dicho en plan que nosotros Si nos vamos a la estación Y él se va a tomar por... Oye, que os estoy escuchando, ¿eh? Venga, a la de tres le damos Una, dos y tres ¡Vamos, madre mía, chaval! ¡Vámonos! Vale, empiezo la cuenta atrás, ¿eh? Como en la NASA ¡Venga, va! Vale Diez Nueve Ocho ¡Nos vamos, mamacita! Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Eyección ¡Allá que nos vamos al espacio exterior, chicos! ¡Nos vemos en la estación espacial! ¡Vámonos para allá! Dos mil años más tarde ¡Wop! ¡Hala! Y ya me he colocado el traje de tronco Oye, chicos, esto está muy épico, ¿eh? Mira, es de mi color, o sea... ¡Guau! Guapacita Pero, Elías, chaval, es que tienes el casco rojo O sea, rojo y azul, ¿eh? O sea, en plan... Es azulgrana, es que soy el capitán Oye, Panky, y cuando tienes el casco puesto no pareces calvo, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, parece más calvo, la verdad Por eso, es más calvo, muchísimo más calvo, ¿eh? Bueno, mirad A ver, quitamos Ahí está la nebulosa de Orión Ahí arriba ¡Oh, qué bonitas las vistas, chicos! ¿Has visto? Ahí está Esto es una puerta, ¿no? A ver, a ver si le damos aquí Esto es una puerta, claro que es una puerta, además, sí A ver, es que estamos en la estación internacional Pero está construida por japoneses Ah, o sea, es la estación internacional japonesa Oh, Anisha, Nandeska, anime Nandeska Nandeska, lo pillas, Nandeska Exactamente, esto se puede... Mira, mira, esto se puede mover ¡Vamos, chicos! Vale, importante, no romper nada, ¿eh? Que cada cosa de estas cuesta millones y millones, ¿eh? Creo que si llevamos esto por aquí Podemos subir Venga, Maxi, inténtalo Que es más fácil hacer esto, ¿eh? Venga, ahí voy Sí, pero te lo dejo a ti Te lo dejo a ti Pero ¿quién está aquí en esta estación? Que está todo obstaculizado Eh... Pues no sé quién fue el anterior inquilino, la verdad Pero lo dejó esto un poco... ¿Y si hay extraterrestres? No, mira, 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 mira No os preocupéis ¿Y esto qué es seguridad máxima? ¿Y si hay? Hombre, esto es máxima seguridad Aquí está la puerta que está ya, Pankri Esto es Maximum Security Vale, 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 vale Espérate Aquí a lo mejor está nuestro amigo Ignacio ¡Claro! ¡Claro! ¡Es una estación de operaciones global! Claro Dale ahí, dale ahí De operaciones en bolsa ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Ha dicho... Mmm... What does he want to... ¡Oh! ¡Hamburguesa! ¡Búrguer! ¡Búrguer! ¡Ostras! ¡Ostras! Pero esto no son hamburguesas normales Son hamburguesas aeroespaciales Eso va, me lo voy a comer todo Mira, esto Esto, de aquí Esto es bacon espacial Más así ¿Es bacon espacial? ¿Es bacon frito espacial? Esto Bacon frito Bacon, bacon frito ¡Eh! ¡Tengo una taza en la mano! ¿Toy una taza? Mira, mira ¿Una tetera? ¿Uno sé qué? ¿Y un cuchara? ¿Y el plato lo podemos pillar también? ¡Réglalo! ¿Píalo, píalo? ¡Eh! La gravedad no deja que el café se... ¡Venga, venga, chicos! ¡La gravedad del asunto! ¡El bacon a volar! ¡Venga! Venga, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Elías, ahí arriba pone peligro, ¿eh? ¡No te preocupes! ¡Me muero, tío! ¡Estoy viendo ahí esto! Mira, mira, mira Esta es la parte chula ya Mira, bueno Aquí es donde dormiremos, ¿vale? Pero, madre mía ¿Y estas camas, chaval? Mira, abajo duerme Masi Y arriba España ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Vale, perfecto ¡Arriba, Masi! ¡Canarion! ¿Pero esto? Me cago en todo Cuidado Se caen las cosas ¡Otraaaaa! ¡Uy, planeta, tierra! Creo Yo creo que ha avisado, ¿eh? Me parece a mí que ha avisado No sé, ¿eh? Me da a mí la impresión Me da la impresión Está muy chulo, ¿eh? Impresión mía, impresión mía Hombre, está chulo Pero es... Oye, Elías Cuando toso Se me empaña el cristal de esto ¡Uuuh! ¡Hombre, carval! ¡Estoy aquí! No puedes venir Estando malito, ¿eh? Aquí, a estas misiones Masi ¡Aaaaaaah! Hola, estoy aquí, chicos Hola Espera, que estoy esperando a Masi Venga, va Masi ¡Vamos, vamos, vamos! Elías, ¿qué es esto? ¿Una especie de entrenamiento Para astronautas o qué? Claro La estación internacional japonesa Sirve para el entrenamiento De todos los astronautas Que quieren colonizar Marte Pero claro, no es entrenamiento previo Es ya en... Vamos En lo que es la experiencia De ser astronauta Claro ¡Guau, qué buena! ¿Has visto lo que ha hecho, Elías, Masi? ¡Aaaaaaah! No me quedo la vista No, pero no Si lo he visto que ha saltado Lo ha saltado de ahí Ha hecho la diagonal La diagonal Ya, ya, pero es que me ha amarrado Al cubo ese original No sé por qué ¿Por qué, Tamarra? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué dice este? ¿Qué dice este? ¿Qué estás diciendo? Está mal de la cabeza Está mal, giliposa ¿Qué pasa? Mira Vamos, Masi El slalom El slalom ¡Aaaaaaah! Vale, ¿quién va a hacer este primero? Venga, yo primero Voy a intentarlo Ahí está, lo hace, lo hace Esa es Siempre hemos confiado en él Él es nuestro hombre de confianza Claro, por eso hemos confiado ¡No! No, en el último No puede ser ¡Oh! Voy yo ¿Cómo llegas en el último? Tienes que saltar ahí Íticamente, eh Voy yo Voy yo Astronautas Que es que esto es complicado, eh Oye, espérate Y por aquí hay otra Hay otra subida No, eso es otra Es otra sala de descanso, Masi Ah, vale, vale Es otra sala de descanso Eh Ya tiene que ser aquí todo el rato Así que para pasarse ese nivel Es muy complicado, eh Bueno, es que ahí solo lo han conseguido Los mejores astronautas de la historia Como Neil Armstrong ¡Aaaaaaah! ¿Ese no es el cantante? O sea, solo se lo han pasado dos personas, ¿no? Neil Armstrong Y Wittesunder Claro, pero ese Es el legendario Ese es como El mejor astronauta ¡Oh! Me lo ha pasado de no sé ni cómo Es un astronauta shiny Ahí voy Me lo voy a intentar pasar Venga, ahí voy ¡Loco! 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 ¿Lo ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Mamasita! Eh He dado la vuelta a todo, tío Vale, vale Aquí nos podemos quedar, Masi ¡Noooo! Se ve que solo se desactiva Cuando caes encima, ¿sabes? Sí, sí, sí Puede ser Oye, espérate Me hizo gracia No sé dónde he ido He dado la vuelta a todo ¿Qué? ¿Cómo que has dado la vuelta a todo? ¿Que has vuelto pa'l principio? Sí, tío No sé por qué No sé qué ha pasado Masi, tú primero Bueno, venga, voy yo ¡Eh! 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 ¡Noooo! Pero, tío No me lo va a pasar Si esto es más difícil Que sacarse la evau Calla, calla, calla Deja a los profesionales Anda, crack Vale, yo voy por otro lado Yo voy por otro lado A ver que me encuentro por ahí ¿Eh? Te agarras con la mano No se cae, what? ¿Ves? ¿No se cae? ¿Lo has visto, Díaz? Sí, sí Espera Voy a investigar por otro lado Vale Lo he conseguido Lo he conseguido, chicos Lo pasa, lo pasa El maestro Es el maestro Lo ha pasado, pero todavía no Y ahora, ahora, ya ¿Y ahora qué hago? ¡Oh, no! Voy a tener que tirarme por aquí Ahí está Es el maestro Siempre hemos confiado en él Mirad, chicos El planeta Tierra Mira, estoy viendo ahí Espeñita ¿Y en otro lado? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? No sé Me fui para otro lado Y estoy en un sitio diferente ahora Vale, te veo, te veo Oye, bro ¡Hola, Elias! Vale, ven, ven por aquí Masi Da la vuelta por ahí Por ahí ¿Por aquí? ¿Por dónde? Mira, ahí está Tírate otra vez A ver si te lleva al sitio correcto Oye, pero Oye, que me he enganchado Vale, voy para allá Pero es que tendría que volver a hacer lo mismo Tendría que tirarme Espérate, voy para allá ¿Tírate? Ahora eso voy Ya eso voy Tengo que subir Es que voy a ir para atrás Buscando al calvo Pero no lo encontré ¿Dónde está Españita? Es Españita, ahora, ahora Todavía tiene que rotar ¡Ahí aquí voy, chicos! ¿Pero quieres venir ya? Ya voy, ya voy, ya voy De verdad ¡Ah! Mira, Masi El planeta Tierra ¡Madre mía, chicos! ¡El planeta Tierra! Este es nuestro hogar Mira, ahí está Canarias Esa isla de ahí es Canarias Ya ¿Pero cómo mola? ¿Eso qué es el Pacífico? ¿Eso o no? Eso es el Atlántico ¡Venga, vamos! ¡Vamos por aquí, venid! Sí, pero yo no sé ¡Venga, venga, vengan! ¡Vengan! ¡Oh! Eso ahí es América, ¿no? ¡América! ¡Vengan! Yo creo que eso está un poco mal Pero bueno, venga, vamos Bueno, estará mal porque tú lo digas ¡Hombre, que yo soy ingeniero de tierra! ¡Ya lo padeamos, Elías! Yo soy ingeniero de tierra, ¿eh? Por aquí, chicos Por aquí ¡Vamos, Pankri! ¡Ahora voy yo, ahora voy yo! ¡Ostras, Elías! ¡Si tú te tiras! ¡Vamos, venga, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puedes ir! ¡Chicos, ayudo! ¡Oh! ¡Esperate, que hay que ayudar al calvo! ¡La camisa! ¡La escafandra, la escafandra! ¡Ahí están, la escafandra! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Esos bros ahí! ¡Vaya team bros! ¡Team bros! ¡El team bros te despega de nuevo! ¡Woo! ¡No! ¡Qué bobo! ¡Chico! ¡Chico! ¡Ya está, venid, venid! ¡Venga, punto de control! ¡Punto de control! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Me cayó! ¡Oye, Elías! ¿Estás seguro de que estamos preparados para ser astronautas? No, la verdad es que no Creo que no estáis preparados, ¿eh? ¡Mira, ahí está! ¡Una puerta! ¡Bien! ¡La puerta se va a dar! ¡Y una puerta! ¡Una puerta tan bella! ¡Calle! ¡Vamos, vamos! ¡Mántate, mántate! ¡A ver! ¡Eh! ¡Woo! ¡Hala, qué guapo! ¡Si mueve! ¡Pero cómo mola esto, ¿no? ¡Ahí está! ¡Mira, se va a mover ahora! Vale, ahora hay que saltar a esa puerta de ahí, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! ¡Ale, tres! ¡Una, dos y tres! ¡Aaaaaaah! Y yo cae casi ahí ¡Toma, he llegado! ¿Qué os pasó? ¡Aquí hay otra puerta! ¡Eh, cigüeña! ¡Ah, cigüeña ha dicho! ¡Es la sala de operaciones! ¡Estamos en la...! ¡Eh, esto se mueve mucho! ¡No! ¡Chicos, chicos! ¡Salid de ahí! ¡Salid de ahí! ¡No podéis entrar! ¡Salid! ¡Salid! ¡¿Por qué?! ¡Oh, no! ¡Salid! ¡Está trepando! ¡Oh, no! ¡No me gan Za Raphacri! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!